Una mujer no tiene hijos y se confunde cuando una prueba de ADN muestra que sí tiene. A veces la vida está llena de sorpresas. Cuando Molly Sinnerd recibió los resultados de una prueba de ADN, se quedó con más preguntas que respuestas. Hice clic y no lo entendí, dijo Molly. Compartes el 49,96% del ADN con esta persona. «Predecimos que es tu hija. Esto no es correcto, porque no tengo hijos. Esta historia no te la querrás perder». Molly Sinnerd nació en Corea del Sur. Fue adoptada por una familia estadounidense cuando era muy pequeña y al crecer en Florida apenas conocía su ascendencia. Y mucho menos que a varios miles de kilómetros de distancia su gemela Emily Bushnell crecía en Filadelfia. Ni Molly ni Emily supieron de la otra. Cada una estaba inmersa en su propia infancia y ambas crecieron en hogares cariñosos. Pero resultó que esto no era lo único que las niñas tenían en común. A pesar de haber vivido vidas felices, siempre tuvieron una ligera sensación de que les faltaba algo. Pero no fue hasta cumplir los 36 años cuando descubrieron cuál era esa pieza que les faltaba. Solo cuando la hija de 11 años de Emily la presionó para que investigara a sus antepasados, se revelaron los secretos. La hija de Emily, Isabel, sabía que su madre era adoptada y sentía curiosidad. Le pidió a su madre que se hiciera una prueba de ADN, pero como Emily se mostró reacia, Isabel se hizo la prueba en su lugar. A Emily no le gustaba la idea de hacerse la prueba, pero sabía que obtendría muchas respuestas. Mientras tanto, Molly quería más información sobre su historial de salud, así que también se hizo la prueba. En un giro del destino, Isabel recibió sus resultados casi al mismo tiempo que Molly. Y como puedes adivinar, todos estaban confundidos. Al principio, Molly pensó que algo iba mal. Estaba confundida y se preguntaba si la prueba de ADN podría haber sido defectuosa. Hice clic en el pariente cercano y no lo entendí, recuerda. Decía, compartes el 49,96% de ADN con esta persona. Obviamente esto no es correcto porque no tengo hijos. Todos los implicados se esforzaron por darle sentido a todo esto. Pero casi simultáneamente, ambas reunieron la información que los llevó a un descubrimiento que les cambió la vida. Molly sintió una gran curiosidad y decidió ponerse en contacto con la persona con la que tenía una coincidencia del 49,96%. ¿Quién será? se preguntó. Pero una vez que la noticia llegó a Molly, se dio cuenta de que no tenía una hija sino una gemela. Esto se confirmó cuando Isabel respondió con una breve explicación sobre su madre y su fecha de nacimiento. Siguieron intercambiando mensajes entre ellas y pronto descubrieron lo que había pasado. Supieron que Isabel aparecía en los resultados de Molly como una posible hija porque, al ser gemelas idénticas, Molly y Emily comparten el mismo ADN. En otras palabras, Molly estaba hablando con la hija de su hermana gemela. Con ese conocimiento, Molly dijo, inmediatamente se llenó un hueco en mi corazón. Aunque tengo una familia que me quiere y me adora y que ha sido absolutamente maravillosa, siempre había un sentimiento de desconexión. Descubrir que tenía una hermana gemela idéntica lo aclaró todo. Todo tiene sentido. Las gemelas perdidas pronto empezaron a cartearse y no tardaron en descubrir que, aunque habían llevado vidas separadas, había muchos aspectos similares en su infancia. Cuanto más hablaban, más se daban cuenta de que habían tenido vidas curiosamente paralelas. Ambas fueron adoptadas por familias judías. Ambas tenían un gato blanco y negro al que adoraban de pequeñas y llevaban los mismos peinados durante la mayor parte de sus vidas. De hecho, las dos eran prácticamente indistinguibles en sus bailes de graduación del instituto. En la foto de nuestro baile de graduación, las dos llevábamos un vestido sin tirantes y nuestro peinado era exactamente igual, dijo Emily. Me di cuenta de que este es uno de los muchos momentos de gemelas que descubriremos, continuó. Las hermanas se relacionan a través de mensajes de texto y correos electrónicos. Deseaban desesperadamente estar más cerca, pero no querían chatear por video porque sabían que sería más especial conocerse en persona. Finalmente, el día de su cumpleaños, número 36, lo hicieron realidad. Ambas lloraron al verse por primera vez. Fue una ocasión que ninguna de las dos olvidará jamás. Ambas coincidieron en que el reencuentro fue el momento más feliz de sus vidas. Y aunque naturalmente están tristes por haberse perdido parte de su vida juntas, están deseando establecer una estrecha relación. Estoy muy agradecida y emocionada por lo que me espera, declaró Emily. Las gemelas están orgullosas de su herencia y planean visitar juntas Corea del Sur. Es el argumento perfecto para una novela dramática. Dos bebés idénticas y nacidas con pocos minutos de diferencia separadas al nacer. Pero Molly y Emily descubrieron que estaban viviendo este escenario que suena a ficción como una realidad. Y todo gracias a unos resultados de ADN confusos. Por desgracia, aún hoy no es tan cerca de descubrir por qué fueron separadas. Aunque la mayoría de la gente coincidió en que el reencuentro fue agridulce, muchos también se mostraron bastante molestos por el hecho de que las dos mujeres fueran separadas en primer lugar. Algunos criticaron a las agencias de adopción y expresaron su descontento. Me gustaría que las agencias de adopción fueran más directas con las familias adoptivas. Es una crueldad separar a los gemelos. Escribió una persona. Otro añadió, odio que las agencias de adopción separen a los hermanos y aún más a los gemelos. Es algo horrible. No cabe duda de que tienen razón. Justin Craig y René Alanco Aunque es absolutamente desgarrador, este tipo de cosas también han ocurrido con otras personas. De hecho, en 2018 hubo otra historia viral sobre hermanos surcoreanos que se separaron. En 1984, Justin Craig tenía solo dos años cuando fue encontrado solo sollozando fuera de un teatro en Seúl, Corea del Sur. No muy lejos de allí, unos días después, una niña de cuatro años fue encontrada llorando sola en un mercado abarrotado. Dentro de su bolsillo, la policía encontró una nota que decía que no tenía padres. Ambos niños fueron colocados en hogares de acogida y fueron adoptados por unos padres en Estados Unidos. Encontramos a Justin en una revista con esa cara de querubín tan bonita, dijo Sue McGuire, su madre adoptiva. A pesar de que Justin tenía problemas de corazón y otras necesidades especiales, se adaptó bien a su nuevo hogar en Salem, Oregon. Tuvo cuatro hermanos. En cambio, René fue adoptada por una familia numerosa y cariñosa de Pleasanton, California. Aunque solo tenía cuatro años cuando la encontraron, René aún recordaba haber dicho a la policía que su verdadero nombre era Li Ji Jong-li. También recordaba que su padre se llamaba Li Kyung-kuk y que tenía una hermana mayor llamada Li Sang-yeon. Su madre se escapó de casa porque su padre se ponía agresivo. Esos eran algunos de los primeros recuerdos que tenía Alan Ko sobre su familia biológica. Recordaba vagamente que también tenía otro hermano, uno menor. René creció feliz, pero el recuerdo persistente del hermano menor estaba siempre presente. Pasaron los años y todo parecía ir bien. Hasta que un día de 2014, Justin decidió hacerse una prueba de ADN de 23andMe para encontrar a algunos parientes lejanos. Años después, René también lo hizo. Fue cuando recibieron una noticia impactante. Eran compatibles. Fue una gran sorpresa para ambos. Se pusieron en contacto y concertaron un encuentro. Y aunque no compartían los mismos recuerdos de la infancia, eso no importaba en absoluto. En cuanto a los hermanos se vieron, se sintieron completos. Parecía que una pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida había encajado. El momento estuvo lleno de abrazos y lágrimas de felicidad. Sabía de él todo este tiempo, dijo René. Solo que nunca pensé que lo conocería, así que esto es realmente increíble. He pasado toda mi vida pensando que no conocería a nadie biológicamente relacionado conmigo. Mi corazón se derritió por completo, exclamó Justin. Estoy tan feliz. Es algo que voy a atesorar el resto de mi vida. Siempre pensé que estaba solo en el mundo y me conformaba con eso. Pero ahora estás pegado a mí, añadió René en tono de broma. Otro reencuentro agridulce. Estos dos tienen décadas de tiempo perdido que recuperar. Pero el mero hecho de saber que se tienen el uno al otro debe ser maravilloso. Es increíble como una simple prueba lo cambió todo para ellos. Los kits de pruebas de ADN caseros como los realizados por Molly e Isabel y René y Justin han aumentado su popularidad en la última década. Y si la tendencia continúa, más de 100 millones de personas habrán sometido su ADN a pruebas en los próximos años. Estas pequeñas pruebas están cambiando la forma en que pensamos en los demás, así como nuestras relaciones. Revelan secretos y reúnen a hermanos perdidos, pero también plantean cuestiones éticas sobre el aspecto del Big Data de esta información personal. ¿Qué pueden hacer las empresas con los resultados del ADN? ¿Deben las fuerzas del orden tener acceso a los resultados? Y por supuesto también está la agitación dentro de las familias cuando los resultados de un kit de ADN casero arrojan grandes sorpresas. ¿Te has hecho una prueba de ADN o te plantearías hacer alguna? Comparte tu opinión en los comentarios. Espero que hayas disfrutado de este video y nos vemos mañana en el siguiente.